Música 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 ¿Cómo se llama Bet? ¿Cómo se llama Ovo? Leguón. ¿Cómo se llama? Recuerda metalplastica, Chavec. Recuerda metalplastica, Chavec, Chavec. ¿Cómo se llama Bet? Recuerda metalplastica, Chavec, Chavec. ¿Ll piña? Se llama Bet. ¿Ll piña? ¡Ll piña! i just gave them one day to calibrate instruments yeah 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 y a a a a a a a ¿Dónde saludo? en la casa la pivola en la casa es la casa la música la música y la música la música es un hombre un hombre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 28.1975. April. ¡Stajko! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Por qué el sol se pide en tu cabeza? ¿Puede en tu cabeza? ¿Puedes ir a la gara? Sí. Ok. Voy a ir a la gara. Ah, sí. ¿Dónde vas a ir en este momento? Favre es mejor que Maxim Gorki. Favre es un hombre francos. Favre es un hombre francos. ¿Puedes ir a la gara? Favre es un hombre francos. ¡Oh! nunca puesta solo Opa, opa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!